Ayer, 15 de marzo, estuvimos celebrando como comunidad educativa 45 años de vida institucional, en la cual, bueno, fue un día de mucha alegría porque pudimos recordar a través de un breve acto, pero con mucho significado lo que fue la historia institucional, y luego, digamos, compartir un momento gracias al aporte de la cooperadora, y obviamente del centro estudiante que nos acompaña, que nos colabora, dándole un poco de color y dándole también sentido, digamos, a las actividades que en la escuela se hacen. Nosotros con el centro estudiantes hicimos toda la decoración de acá, buscamos en el archivo de la escuela fotos y reportes que fuimos encontrando y nos parecieron relevantes para ver también el pasado de nuestra institución. Así que, sí. Hay fotos de las aulas viejas, de cuando estaban techando acá, hay un montón de historia que nos sirvió a nosotros también para verla. Nosotros vemos la institución ahora, pero ¿cómo estaba hace 45 años? Desde el centro estudiante, trabajando. Sí, trabajando. Recién empezamos, empezamos de vuelta, así que con muchos proyectos. La mayoría estamos en séptimo ahora, pero tenemos chicos de primero, de segundo. De todas ideas. Claro, y de todas modalidades. El asunto es consensual, ¿no? Sí, obviamente. Son actividades para que los alumnos puedan divertirse, como se hicieron el año pasado, el torneo de deportes, así que... Siempre cuando un estudiante quiere venir a la escuela de técnicas, es siempre, digamos, la mayor de las veces por los talleres, exactamente. Bueno, con los talleres estábamos funcionando bien por el momento. Empezamos esta semana con todos los talleres. La semana anterior empezamos con los talleres del ciclo superior y a partir del lunes ya estamos con los talleres del ciclo básico y trabajando a pleno, normalmente. Muchas veces, cuando entra un estudiante acá, ya tiene que ir sabiendo de que va a estar el mayor tiempo del día en la escuela. Y muchas veces hay actividades extra que él no puede hacer. Bueno, entonces, siempre se recomienda al estudiante y a la familia que tengan en cuenta eso, porque hay otras actividades que tienen aparte que, claro, debido a los contratos 1 no se pueden hacer. Es una institución joven por los años que tiene, pero como decía Rocío, ustedes pueden ver en las fotos que recuperaron en ese archivo, ver el playón como hoy está y como fue en sus inicios, las aulas. Ayer compartíamos una foto con los profesores tomadas aquí, en este mismo lugar y un comentario de una docente en ese grupo decía replicaron las fotos de hace 31 años cuando se inauguró el edificio en donde, bueno, hoy los que estamos tenemos el compromiso como aquella generación de docentes que pasaron y que algunos están todavía de seguir construyendo la escuela técnica que todos queremos. Así que nos queda mucho por hacer. Tenemos un centro estudiante que cada año se va fortaleciendo en el compromiso, en trabajar junto con nosotros para, bueno, para que la escuela sea cada vez un ámbito más lindo para estar y para estudiar y formarse como técnicos y técnicas.